Bueno, estamos con Jessica Ingol, se acaba de conocer que es campeona mundial de belly dance, danza árabe. Contanos un poquitito, bueno, de qué se trata, cómo viviste esto, me imagino que muy contenta. Sí, muy emocionada, muy emocionada. Por suerte, bueno, nada, tuve la invitación de formar parte de este evento, que gracias a Dios formé parte porque era de un formato online, obviamente en el caso que hubiera sido presencial, se me hubiera hecho muy difícil poder asistir. Entonces, bueno, participaban de todos los países en categoría danza árabe tradicional. Hay danza árabe que son con fusiones, en este caso era tradicional. Y bueno, el concurso era de forma profesional. Y bueno, acá estuve representando a Uruguay, eran más de 150 y pico de bailarines, la verdad que fue una experiencia divina, hermosa, de haber podido vivir. No estaban mis planes, pero ni cerca quedar en estos puestos. Todo lo contrario, es más cuando estábamos en la parte de, bueno, que estaban dando los resultados, que nombraban a las primeras tres, después se puso lo que eran los otros países, los puestos. Teníamos que estar en vivo, paraditas, todos los países prontos para recibir y dijeron terceros Estados Unidos y yo, eh, Ucrania, que yo soy, la velanina de Ucrania, yo soy fan de ella. Y bueno, nada, estuve ahí que emocionada, eh, Ucrania, le hacía el corazoncito. Y bueno, dijeron Uruguay, fue como, ¿qué? ¿No te lo esperabas? No, 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 no. Aparte la reacción fue horrible. Lo tenía que haber, no sé, uno se lo esperaba de otra forma. Fue como que no lo podía creer, me di vuelta, me tira al piso. O sea, nada de lo que uno podría haber esperado fue mi reacción. Pero nada, súper agradecida de esta oportunidad. Bueno, y ya has tenido el saludo de tus alumnas de las 15 y 30, pero también de autoridades de la ciudad, del alcalde, de Juan Lacase, por ejemplo. Sí, 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 la verdad que sí. Teníamos justo en este horario, tenía clases de gimnasia de adultos y bueno, me sorprendieron todas juntas en una fiesta. Vinieron compañeros de la Casinos en Acción y vino el alcalde. Y bueno, el celular que no me ha explotado de mensajes y de gente que está acompañándome y apoyándome a la distancia. Así que nada, muchas, muchas gracias a todos. En un mes me está llegando lo que es el trofeo, el certificado. Parte de la premiación era también formar parte de la compañía de Bellydance World Star, que es el sueño de cualquier bailarina. En mi caso, obviamente, lo voy a tener que rechazar porque tendría que trasladarme a España y no, no está en mis planes. Sería en forma permanente. Claro, sí, 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 sí. Está bueno porque qué mejor que tener el trabajo fijo de decir venite y es divino y es el sueño de cualquier bailarina, pero... Implica una decisión de vida que no quieres tomar ahora. No, no, soy muy familia, muy uruguaya. No tomo mate, no soy tan uruguaya, pero soy muy de... No, no, no. No podría agarrar y decir me voy. No, no, no. Mi familia, tengo dos niños chiquititos y no, no están mis planes, pero igual súper agradecida y para mí tener esa invitación es genial. Otro de los premios también son un montón de seminarios, talleres, masterclass con las estrellas de las estrellas de la danza arabe. Esto uno nunca tiene que quedarse quieto, siempre tiene que estar... La danza es algo que evoluciona todo el tiempo y todos estos cursos y talleres y masterclass, nada, a mí me viene genial, por supuesto. Bueno, nos alegramos, te felicitamos y, bueno, me imagino que Juan Lacaz se convulsionado con todo esto. Y contá un poquitito también de lo que es tu academia acá en el Club CISA, qué días, bueno, cómo se llama primeramente la academia para quienes no la conocen. La academia se llama Let's Dance Studio. Estoy acá en el CISA. Yo cuando arranqué a dar clases, arranqué con 14 años. Este está ahí cumpliendo los 15 años de la academia. Y arranqué acá en el CISA. Let's Dance Studio siempre trabajé la mayor parte del tiempo en el CISA, a no ser cuando me fui a Montevideo a vivir. Estamos acá, trabajamos de lunes a viernes. Estamos todos los días dando clases. Los viernes doy clases también en Santa Ana. Y, bueno, acá estamos con todos grupos variados, de chiquititas, de 2, 3 años a sin límites. No hay edad, no te iba a decir grandes. No, acá están todas unas jóvenes. Así que nada, hay cupos para todos. Tenemos todavía cupos disponibles. No hay que esperar a marzo para arrancar. Pueden arrancar ahora porque nosotros no frenamos en vacaciones. Así que los esperamos a todos que van a estar bienvenidos por acá. ¿Alguien? ¿Algún teléfono que se puedan comunicar? 094-826-532. Es el número de la academia. ¡Bien! 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 ¡Bien!